Toma nota, actividades y encuentros. Entonces sí, arrancamos. Viene el fin de semana y ya tenemos que tomar nota y agende la actividad para todo el fin de semana. Empecemos. ¿Qué te parece el viernes 17? Viernes 17 o sábado 18 de marzo a las 20 horas. En Arroyo Leyes, exactamente en el kilómetro 13.5, calle 56. Ahí va a exponer Diego Sterlachini en el Jardín Abierto con tienda efímera. Show musical en vivo, 21.30, viernes Electric Grove Trio y el sábado Quest. Seguimos el viernes. Seguimos el viernes a las 11.30 horas en el Foro Cultural Universitario. 9 de julio, 2150. ¿Quién? Pablo Garchunov presentará su libro Planiferio Invertido. Viernes también a las 21 horas en la 30.68. Lindo lugar para grabar videos, hacer fotos, me encanta. Bueno, en San Martín, 30.68. ¿Por qué demoró tanto? Actuaron la obra María Rosa Feiffer y Raúl Cray. ¿No la viste, Tana? No, vos sabés que no. Me la recomendaron. Anda, porque es maravillosa. Un excelente, un excelente obra de teatro. Muy bien, seguimos. Continuamos el sábado. Uy, qué buena foto esa. El sábado 18 a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, aquí en Junín 2457, Raíz Cantora. Claudia Páiva, una amiga de la casa, ha venido, ha estado en Peñas, ha compartido agenda también aquí en Con Aire de Todas, así que sábado 18, 20.30 horas. Bueno, seguí tomando nota, porque el martes 21, a las 14.30, también en el Centro Cultural Provincial, en la Sala Mayor, la proyección de un video. San Pedro de Campo de Exterminio a Espacio de Memoria. Una actividad para escuelas y también para todo público, con entrada libre y gratuita. Viernes 17 de marzo, sábado 18 de marzo a las 19 horas y domingo 19 de marzo, en el patio del Molino Franchino. En Boulevard Galvez, recordalo, 2350, Sabores Santafecinos. También, la entrada es libre, es gratuita y tenés que... Food track, música en vivo, lo que quieras va a ver. Bárbaro. Seguimos sábado 18, domingo 19, a la hora 18, en la Plaza Pueyrredón, Boulevard Galvez, 1600. Celebración por el Día Internacional del Artesano y la Artesana. Ah, mira vos. Sí, a la Feria del Sol y la Luna, puestas de exhibición y venta, desarrollo de técnicas y música en vivo. Obviamente, entrada libre y gratuita. Bueno, seguimos con el sábado 18 y el domingo 19, esta vez a la hora 17, en la Estación Belgrano. Ojo, no te confundas, es en el Ala Oeste. Allí, la diseña sale al patio. Con la participación de 70 marcas de diseño y también van a poder contar con música y gastronomía y con entrada libre y gratuita. Bueno, sábado 18, 21 horas, en la 30, 68, Jazmines Rosas. Teatro, Alejandrina Echarte y José Pablo Viso. Jueves 23. Jueves 23 es el último, la última para ir agendando, Nosotras en Libertad. En el Centro Cultural, Paco Urondo, por supuesto, en la Sala Mayor, conversatorio sobre este libro, Nosotras en Libertad. Presentan el libro la escritora Claudia Chamudis, la periodista María Luisa Lely, Julia Porta y Victoria Estefano Modera, Victoria Bordas. Mirá vos. Mirá, mirá cómo nos enteramos por la agenda que va a estar moderando ahí la Bordas. Qué grande, Nosotras en Libertad. Jueves 23 a la hora 20 en el Centro Cultural Provincial. Si no llegaste a tomar nota en las redes sociales de toda, arroba toda Santa Fe. En nuestro Instagram va a estar toda la información de la agenda para que puedas continuar. No te pierdas nada. Todas las propuestas son excelentes. ¿Anotaste? Si querés más info, búscala en nuestras redes sociales.